¿Qué tal? Como siempre, un gusto saludarlos a través de las redes sociales de Radio, Televisión y Colaita. Me da mucho gusto que nos acompañen. Como siempre, tenemos un invitado que nos viene a contar o a platicar acerca de algún área o algún proyecto en nuestra máxima casa de estudios. Hoy no es la excepción. Contamos con la presencia del Dr. Jaime Espino Valencia, que es el primer creador de las DES y con quien vamos a platicar precisamente acerca de esta importante área de la Universidad de Michoacán. Doctor, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Fer, por la invitación a este espacio. Agradezco a TV Nicolaita sobre todo la oportunidad de comentar en qué consiste en el espacio multides. Como ya dijo Fer, mi nombre es Jaime Espino Valencia, soy el coordinador general de esta área. Doctor, que nos comentara acerca de las multides. ¿Qué son las multides como tal? Bueno, pues el área multides es un área de oportunidad. Este proyecto surge en integrar varias áreas disciplinares. Como su nombre le indica, multides es multidisciplinaridad. Ahí participan áreas del conocimiento diversas, de diversas dependencias académicas, de diversos institutos de investigación que actualmente apoyan a los 10 programas académicos que están alojados en esa área multides. Doctor, sabemos que en los últimos años la Universidad Michoacán ha creado precisamente esta serie de programas que también ha logrado una gran aceptación. ¿Cómo está la demanda precisamente en este sentido? Pues actualmente tenemos gran demanda en algunos de nuestros programas, sobre todo seguridad pública, biotecnología. Este ciclo escolar recibimos aproximadamente en estos 10 programas 800 estudiantes, cada uno de ellos de acuerdo a la capacidad que los programas determinaron en el proceso de ingreso. Doctor, sin duda alguna, un gran proyecto que se maneja a través de las multides, pero ¿con qué infraestructura se cuenta para dar cabida a tantos estudiantes que cada vez crecen más la matrícula? Contamos con dos edificios llamados multides 1 y multides 2, en donde están alojados también algunos aulas, equipo de cómputo a través de sus laboratorios, un aula multimedia, tres laboratorios que dan servicio a ciencias básicas, un laboratorio que da servicio a seguridad pública para sus actividades, así como algunos otros espacios que nos han proporcionado para este ciclo escolar. Los profesores, que es una parte importante, participan profesores de muchas dependencias académicas, aproximadamente cerca a 22, 25 dependencias académicas, todas las facultades. Tenemos una gran fortaleza, muchos de nuestros profesores que ahí participan son profesores de tiempo completo, son profesores investigadores, que tienen varios reconocimientos, entre ellos perfil PRODEP, SNI, 1, 2, 3, así como profesores que participan de instituciones externas, como es la Fiscalía General del Estado y la Dirección General de Seguridad Pública. Doctor, ¿cuáles son los beneficios que han ustedes visto que se han ganado con esta creación de las multides? Porque realmente es un área de reciente creación. Sobre todo la fortaleza en los programas, la oportunidad de que sean pertinentes y sigan siendo pertinentes hacia las posibles aplicaciones una vez que los alumnos egresen. Si hablamos del área de materiales, pues sin duda ahí hay un campo de oportunidad tremendo. Si hablamos del área de energía, pues tendremos que aprovechar al máximo nuestras energías para hacer uso de ellas, energías que son renovables y que podríamos utilizar en diferentes medios. También tendremos la oportunidad de que los futuros servidores públicos a través de los programas de seguridad, pues vayan encaminados precisamente a esa área que tiene que ver con la protección al civil, con la protección a la sociedad. Si hablamos de fisioterapia, pues tenemos que saber también que actualmente hay varios grupos que necesitan ese tratamiento de fisioterapia, tratamiento de rehabilitación. El área de agronegocios es un área importante para nuestro estado, al ser precisamente un estado agroindustrial. Doctor, que nos comentara entonces, ¿cuáles son las perspectivas o cuáles son los planes a futuro para esta área que viene desarrollándose de una manera muy interesante? Pues la intención es seguirlo fortaleciendo. He comentado con la Secretaría Académica, está enterada la parte principal de la universidad, que es la rectoría, el seguir fortaleciendo. A la señora rectora le ha interesado, le sigue interesando el proyecto Multides. La indicación muy particular es que esa área sea también un área de importancia, que se dé atención a los jóvenes, al área administrativa, al área académica y sobre todo que tengamos la oportunidad de seguir creciendo esa área que sigue siendo pertinente para muchos de nuestros programas. Doctor, finalmente algo que desea agregar y que quiera que la comunidad universitaria conozca de esta área, que es la Multides. Pues que tengan la oportunidad de consultar nuestros programas educativos, para ello hay una página electrónica, lo pueden consultar a través de www.cegel.umich.mx o simplemente googleando CEGEL y aparecerá automáticamente Área Multides. Al interior vendrán descritos los programas educativos, en qué consisten sus planes académicos, sus programas educativos y que con ello surja la inquietud, surge el interés y hacemos una convocatoria abierta para el próximo ciclo escolar. A todos aquellos jóvenes que están por concluir su bachillerato, que tengan la oportunidad pues de buscar precisamente la mejor oportunidad para ellos, pero además en esa búsqueda de oportunidad que observen cuál será la pertinencia de cada uno de estos programas. Así es que están invitados a consultar nuestra página en donde podrán aclarar muchas de sus inquietudes. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos y por darnos esta información tan importante a la comunidad y al público en general. Esperemos estar retroalimentando precisamente esta información con algún tipo de cápsulas o algo para que la gente se dé cuenta de qué es la Multides y en qué consiste y cuál es la oferta académica que tiene. Muchas gracias. Al contrario, Fer, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a TV Nicolaita. Sigo a sus órdenes para cualquier inquietud, así como a toda la comunidad académica, estudiantil, al público en general que nos escucha. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Yo me despido de ustedes y espero verlos en próximas citas aquí en TV, en Radio, Televisión Nicolaita a través de las redes sociales.